33 minutos bastaron para que los integrantes de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia no llegaran a los acuerdos necesarios para continuar con la sesión en donde se esperaba que definieran sede, día y horarios y con ello se allanara el camino para avanzar y conocer la aprobación del reglamento interno para el desarrollo de las sesiones, el cronograma de trabajo, determinar la guía de las entrevistas y conocer puntos varios. Estas actividades siguen paralizadas porque en esta sesión algunos comisionados argumentaron que no se respetó el plazo establecido en ley para realizar la convocatoria de las sesiones. El presidente de la Comisión de Postulación, Miquel Cortés, luego de suspender la sesión fue consultado en relación a los plazos para realizar las convocatorias y explicó que todo es cuestión de interpretación porque no se está convocando a una nueva sesión, ya que siguen en la sesión 1 por haberse declarado en sesión permanente. Algunos comisionados han cuestionado si la convocatoria, la notificación era oportuna, si era legal. Siempre nos manejamos este tipo de discusiones jurídicas y en este sentido creemos que es mejor, atendiendo que hay la disponibilidad, entiendo, a trabajar y avanzar, pues atender estas cuestiones de forma para que se convoque para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Ojalá para el sábado realmente esta disposición se concrete y podamos avanzar porque estamos, como ustedes saben, ya contra el tiempo. El presidente de la Comisión expresó que a su criterio se encuentran estancados en un tema logístico que no debiese retrasar más el trabajo de la Comisión. Ahora hay que esperar a que la sesión se realice el día sábado para ver si se logran los acuerdos con el avance del cronograma. Noticias USAC, id y enseñad a todos, reportó Gabriela Uok.